Muy buenas, con Gemma hemos hablado de muchísimas cosas como un suplemento que le ayudó contra la ansiedad o por qué el calzado nos quita salud, sobre libros, sobre el ayuno intermitente, las duchas frías en mujeres, sobre muchísimas cosas y además de eso en el podcast premium hemos hablado de otras cosas como si hay que escuchar al cuerpo, hemos tenido un buen debate sobre ello o la otra cara del altruismo y muchas cosas sobre el feminismo, las diferencias entre hombres y mujeres, la paradoja de la igualdad, el sesgo de género y para el premium, ya sabéis, en las notas podéis acceder. Y ahora sí, empecemos. ¿Quién es Gemma Goldi? Pues a ver, yo no sé cómo me has enredado para venir aquí. Pues yo no soy nadie realmente, es decir, soy una persona que tengo mucha curiosidad por muchas cosas y digamos que me fui de Facebook porque la gente la tenía un poco ya cansada de estar todo el rato compartiendo cosas y pensé, bueno, pues me voy a Twitter, donde si la gente me sigue es porque me quiere seguir y así yo pongo ahí mis cosas, las cosas interesantes que encuentro, pregunto cosas, debato, intento aprender y compartir lo que aprendo nada más. ¿Tienes una newsletter además? Sí, recién estrenada realmente y he conseguido un poquito de hábito de escribir en los últimos dos meses que me hace muy feliz. A ver, yo realmente, mi formación es que es muy rara. Por ejemplo, yo empecé química, suspendí y me pasé a biotecnología, hice un año, tampoco salió muy bien. Y más adelante, pues me saqué el título de técnico de laboratorio, un diagnóstico clínico, me fui a ciencias políticas, soy politóloga e hice un máster en salud pública. Entonces, creo que me define muy bien la idea esta de la dispersión y el aprendiz de todo y maestro de nada. Amplitud, ¿no? Sí, sí, amplitud en ese sentido. No me considero ni de ciencias ni de letras, me tiran las ciencias igual que me tiran las letras. Me gustan los datos igual que me gusta el análisis cualitativo. Y al final, pues, una de las cosas que me gusta es que soy muy curiosa. Entonces, me gustan las cosas no ortodoxas, me gusta la gente que comparte ideas que suenan interesantes, originales o nuevas, incluso aunque suenen raras. Y sobre todo lo que me gusta de mi manera de pensar es que no me asusta tanto la incertidumbre. Si a veces no sé algo o a veces estoy entre dos posturas, pues no pasa nada. No sé si te acuerdas que te dije, deja ya de publicar tanto, que se me están acumulando las preguntas para la entrevista. Y uno de los temas que más me gustó fue el de los mantras. Pues a ver, lo de la historia de los mantras es porque, bueno, mi sobrina tiene tres años y soy una histérica de la optimización y de la eficiencia. Y me puse a pensar en qué cosas he aprendido que me gustaría enseñarle lo antes posible para que ella no cometa mis errores. Es la estupidez que todas las personas creen que pueden hacer con las nuevas generaciones, así que no me lo tengáis en cuenta. Pero básicamente me puse a pensar en plan, bueno, a ver, durante el día, qué cosas me digo a mí misma que me son útiles, que me sirven para avanzar, que me sirven para no estancarme o que me sirven para salir del agujero en el que estaba. La pandemia a mí me dejó con un trastorno de ansiedad bastante fuerte y, bueno, lo he pasado mal y ahora estoy saliendo de eso de una manera muy centrada y con una capacidad de trabajo que antes pues no tenía. Y una de las cosas que más me ha ayudado es el mantra este de finish not perfect, o sea, mejor algo acabado que no algo perfecto. Las personas que somos curiosas por naturaleza también tendemos a un punto perfeccionista y ese perfeccionismo puede llevar a un derrotismo absoluto, que es el de decir, ni empiezo algo porque no va a ser tan bueno como yo quiero o ni me pongo porque es que va a ser horrible, o al revés, decir, es que aunque me salga bien la exposición pública no voy a poder enfrentarme a ello porque no será perfecto. Y al final ha sido conciliar un poco mi perfeccionismo, que no me llevaba nada, con decir, bueno, prefiero sacar algunas cosas afuera y que la gente, pues no sé, pueda leer cosas que a mí me parecen interesantes antes de estar preocupada todo el tiempo de si seré tan exacta como me gustaría serlo. Y quitarle drama a los errores, sobre todo el poder reconocerlos en público es una cosa que me cuesta muchísimo pero que intento hacerlo activamente, no siempre, claro, porque soy humana y a veces pues no me gusta, pero sí me hago el esfuerzo de decir, bueno, va, cuando me he equivocado le digo, pues tenías razón a la persona que me dijera y para adelante. Pero sobre todo es eso, el no quedarse atascado en la perfección para mí es el que más. Y el segundo que más uso con diferencia es el de cuando me está pasando algo malo, pensar, bueno, cuando tenga 80 años echaré de menos esto, echaré de menos estos problemas, cuando esté invalida en una cama echaré de menos el estar cansada cargando la compra hasta casa, cuando no tenga a mi familia echaré de menos discutirme con ella. Es estoicismo de alguna manera, pero sin llegar al derrotismo de no lo puedo cambiar, o sea, no es que no lo pueda cambiar, es que activamente las cosas malas de mi vida gracias a esto me gustan más. Y esto me ha liberado mucho, la verdad, de dolor. Sí, bueno, es una forma de practicar agradecimiento, ¿no? Sí. Yo también lo utilizo comparándome con gente de otras épocas o de otras décadas, mejor dicho. ¿En qué sentido? ¿Me hubiera muerto si no hubiese tenido antibiótico? Sí, exacto. O también comparándome con yo mismo de hace 5 o 10 años. Toda la gente que he conocido en este año y medio que ya existe el podcast o todo lo que he aprendido, pues si me comparo con eso o incluso con mi yo de hace 10 años porque yo estuve en curros de mierda y ahora tengo un buen trabajo, por suerte, pero en su momento pues las pasé canutas, me llegaron hasta a poner una navaja en el cuello. Entonces, pues eso me ha ayudado ahora mismo a ser agradecido y valorar todo lo que tengo. Pero es un trabajo diario de volver a recordarte de tu pasado y también aceptar que hay días que todo es una mierda o que no soy desagradecido y punto. Sí, hay muchos días que esto a mí tampoco me funciona. Pues hoy tengo un mal día y ya está. Hay veces que es peor de decir, no, si tienes muchas cosas, si tienes mucha suerte, pues hay días que no, que son una mierda, que tienes que aceptarlo, que son jodidos y dices, bueno, ya mañana vendrá, ya estaré mejor. Y sueles pasar que al día siguiente pues ya estás bien. Y luego está el otro lado, la ley de Pareto, que con el 20% de lo que haces consigues el 80%. ¿Y qué lo haces? ¿Para priorizar y saber dónde poner tus esfuerzos? Sí, pero sobre todo para no quemarme, ¿no? Porque hago tantas cosas que si mi propio trabajo, que si el deporte, que si el podcast, que si Twitter, que si ahora el ayuno, que si ahora el otro tipo de ayuno. Luego otro de los mantras que más me han servido a nivel profesional y a nivel personal es el de olvidarte de esperar a la motivación y organizarme el día y ponerme disciplina y tal. Es una de las cosas que es mi asignatura pendiente desde hace mucho tiempo y es una de las cosas que más me cuesta, pero esto lo he alternado con un cambio de identidad que creo que es una cosa que aún no he escrito en el artículo que tengo que escribir sobre esto, pero bueno, ya lo adelanto, que es la idea de que para cambiar hábitos necesitas un cambio de identidad. Es decir, yo no soy una persona que no le gusta el ejercicio. Si quiero hacer ejercicio, soy una persona que hace ejercicio. Hábitos atómicos total, que ya lo tratamos aquí en el podcast. Sí, 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 totalmente. Yo cuando leí en el de James Criar lo del cambio de identidad, yo creo que es el único hábito de hábitos atómicos que realmente he incorporado. Hacérmelo fácil es verdad que ayuda, pero sobre todo el tema de la identidad, porque cuando tienes la identidad solidificada, da igual que te lo hagas fácil o difícil, es que es tu identidad, es parte de ti mismo y es... No sé, si pudiera una varita mágica y hacer que todo el mundo conociera esto, lo haría. Pequeña pausa solo para decir que ya está disponible el audiocurso Leed cabrones, cómo leer, cómo concentrarse y cómo aprender más. Y en Mambler y en las notas del episodio lo tienes y ahora sí, venga, vamos a seguir. También quería preguntarte sobre un tema que no se suele hablar de forma concreta. Es decir, hoy en día está muy de moda el ayuno intermitente, las duchas frías, pero de lo que se habla mucho menos es cómo afectan en las mujeres, ¿no? Que muchas mujeres no funcionan. Claro, a ver, no es que las técnicas no funcionan, las técnicas funcionan. El problema es que la fisiología de hombres y la fisiología de mujeres no es la misma. ¿Qué es lo que pasa en ensayos clínicos en medicina? Ya se ha estandarizado que la mitad de los ensayos tienen que ser hombres y la mitad tienen que ser mujeres y se intenta que las muestras sean, dentro de lo que cabe, lo más representativas posibles. Sin embargo, todo el tema del ayuno, las duchas frías, el ejercicio y tal, es un entorno que está muy masculinizado. La mayoría de los divulgadores de estos temas y la mayoría de gente que prueba estas cosas en sí misma son hombres y en hombres se consiguen buenos resultados. O sea, la mayoría de hombres con duchas frías pueden tener un resultado positivo. No todo el mundo, evidentemente. Pero en general sus experiencias suelen ser de me ha servido, tengo mucha energía, estoy muy bien, me ha bajado la ansiedad, tal. Ejercicio intenso, lo mismo. Ayuno largo, lo mismo. Hombres comiendo una hora al día, perdón, una vez al día, no tienen ningún problema. Sin embargo, las mujeres no tenemos la misma fisiología. La fisiología de las mujeres es muchísimo más sensible al estrés. La razón biológica es porque las mujeres tienen que estar en una buena situación fisiológica para desarrollar un embarazo a buen término y que su salud no peligre. Entonces, ¿qué mecanismos tiene el organismo? El mecanismo más claro es cuando una mujer está bajo estrés, las hormonas sexuales se alteran. Se puede perder la menstruación, se puede perder la ovulación, se puede tener una disfunción hormonal importante. Entonces, ¿qué pasa? Vivimos en un entorno bastante estresado. Y todos estos ejercicios del ayuno, las duchas frías, son estresores. Son estresores que están diseñados, no están diseñados, se utilizan para que tu cuerpo responda arreglando ese estrés. Un estímulo que te hace un cierto daño te genera una respuesta que para contrarrestar ese daño te genera un beneficio. Y eso funciona. Es decir, hay muchos ejemplos en el día a día. Desde el masticar, que hablábamos el otro día con el respirar, que no deja de ser un estresante. Al ayuno, pasando por eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las mujeres con un nivel de estrés ya moderado alto, en un entorno estresante y con ya problemas de control de cortisol y de hormonas, cuando se han sometido a mayores estresores, tienen una reacción muy diferente que la reacción que pueden tener los hombres. Al principio has hablado de la ansiedad y hay una cosa que te funcionó mucho, ¿no? Después de investigar durante mucho tiempo, probaste una cosa y que es el suplemento del magnesio. Lo de los suplementos es un tema con el que he tenido algunas divergencias epistemológicas con la gente más escéptica y más prociencia y más fans de la ciencia. Y es que yo sí que creo que hay algunos suplementos que, especialmente en el entorno en el que vivimos, son necesarios. Y el magnesio es uno de ellos. Ya no solo por el hecho de que necesitemos mucho magnesio. Es decir, el magnesio es uno de los elementos que más necesitamos a nivel de procesos fisiológicos. Está involucrado en más de 300 procesos enzimáticos en el cuerpo. Y es un elemento básico para la salud. El problema es que no es como, por ejemplo, si te falta vitamina C, te sale escorbuto y tienes una enfermedad visible que se arregla muy fácil. Te vuelves a tomar vitamina C y ya no tienes escorbuto. Perfecto. En cambio, con el magnesio, lo que vas teniendo es una falta de concentración, incapacidad de dormir, los síntomas más visibles son calambres en las piernas, ansiedad... Es todo muy inespecífico y puedes tener una buena vida con niveles bajos de magnesio. Es decir, no es una circunstancia que te genera una enfermedad inmediata detectable. Te genera un estado subóptimo. Si este estado subóptimo se mantiene en el tiempo, sí que te puede generar problemas más graves, como lo que me pasó a mí con una ansiedad mucho más fuerte. Y luego hay otro elemento que para mí es fundamental. Y es que la erosión del suelo y del suelo fértil y del suelo agrícola y la abundancia de fertilizantes muy concentrados de nitrógeno, fósforo y potasio, pero menos de otros minerales, ha generado un suelo en el que las plantas no son capaces de presentar en sus hojas tanto magnesio como antes. Es decir, se ha visto que se ha reducido un 90% la cantidad de magnesio que hay en las verduras y hortalizas que se utilizan como fuente principal y legumbres y frutos secos, por ejemplo, que son la fuente principal de magnesio. Quería hablar sobre otro tema y es el del barefoot, que se traduciría como ir descalzo, andar descalzo o casi, que los dos lo practicamos. En general me está gustando, aunque he tenido alguna mala experiencia. Pero, ¿qué piensas tú? ¿Y qué es el barefoot? Porque no he dicho lo que es exactamente. No lo has definido. Bueno, es la idea de que el calzado moderno debería estar adaptado a tus pies y no tus pies al calzado moderno. Es decir, las operaciones de juanetes, los huesos deformados, el puente del pie arqueado o demasiado plano, son todo consecuencias de zapatos que no están diseñados para que nuestros pies estén cómodos, sino que están diseñados de manera estética. A veces salen imágenes de los pies vendados, de las que eran en China o en Japón. ¿Gaysas? Sí. Y que quedaban deformados y quedaban con un tamaño pequeño. Y la gente se escandaliza, pero es que nosotros estamos cada día con el zapato normal deformando nuestros pies. El pulgar del pie debería estar abierto y está en forma redondeada. Con lo cual esto genera una cantidad de problemas de caminar, de equilibrio, de fuerza, de postura, de salud en general. Entonces, lo de los juanetes y las operaciones de juanetes son muy fastidiosas. La movilidad de las personas mayores queda completamente reducida en el momento que no pueden apoyar los pies. Entonces, no tiene ningún sentido que los zapatos sean tan estrechos y tan altos a nivel de tacón. Entonces, el barefoot es un intento de imitar lo máximo posible el ir descalzo. Y es, pues eso, un zapato plano en el que los dedos tengan espacio para expandirse y tener la forma natural. El problema es que cuesta de encontrar zapatos bonitos, porque esto es una desgracia que en algún momento se van a tener que poner las pilas. Este año he conseguido unas botas preciosas, pero aún así se ven que parecen de payaso y bastante caras, la verdad. Y yo no he tenido ningún problema con los zapatos, incluso yo nunca había hecho lo del running en mi vida, pero este año pasado pues empecé a correr y he empezado directamente con zapato minimalista. Nunca he pasado por las bambas normales, así que yo no he tenido ningún problema. Empecé lento, empecé caminando y bien. Yo conozco a alguna gente que sí que ha tenido problemas y por eso recomiendo hacerlo poco a poco. Yo empecé solo caminando en casa y luego ya en la calle, después de un tiempo, con unas merrel, que son las que recomienda siempre Marcos Vázquez, que ya la pondré en las notas, pero poco a poco. De hecho, estuve 18 días por Egipto y cualquiera que ha estado por allí sabe que hay poco terreno plano. Entonces, al cabo de unos días me empezó a doler como en el tobillo, ¿no? Entonces tuve que parar un poco, descansar el pie, porque tenía miedo de que fuera a más y encima de viaje y en otro país. Yo creo que tú has tenido suerte o depende también de las horas que corras al día, claro. No, no, no. Diez minutos al día, vente como mucho. Ah, claro. Entonces eso también te ayudó. Pero la gente que empiezas a correr una o dos horas al día porque están acostumbrados a correr o que van descalzos por la montaña corriendo, pues hay gente que me ha dicho que le destroza los pies. Y al final tampoco es eso, ¿no? También hay que cuidar los pies para toda la vida. Y ahora quería hacerte unas preguntas de ronda rápida. Un libro que te marcó la infancia. Pues, mira, diría que las fábulas de Sopo, pero realmente el libro que me marcó fue Aquí la tierra, de Jordi C. Reifabra, que fue mi primer libro de ciencia ficción que me leí. Y lo tengo con un cariño inconmensurable. ¿El libro que más has regalado? ¿Cómo ganar amigos e influenciar a la gente? Uno de mis favoritos, sí. ¿Un libro que regalarías a tu peor enemigo? Ninguno. No lo sé. ¿Quién es mi enemigo? Mira, la historia general de las drogas, para que se relaje. ¿El libro que más rabia te dio no poder acabarte? Ah, Foucault. En general, cualquier cosa de postmodernismo que me haya tenido que leer en la carrera, o Hayek, quizá Hayek. No, no, Foucault, creo que el del poder. Uf, imposible. Fue una página y tuve que, no sé, refrenar mis ganas de quemarlo. Es que el postmodernismo no lo entienden ni ellos. Y ahora, de forma más relajada, quería hablar sobre tus libros favoritos. Es que para estas cosas yo soy muy básica, pero la fundación de Asimov sigue siendo mi libro favorito, mi libro de escape, mi libro de la felicidad. Uno de mis favoritos también. Es que es increíble. Y descubrí... Y son muchos, realmente. Sí, son muchos, pero la historia central de la psicohistoria... Siempre soñé con poder predecir el comportamiento de los individuos a partir de generalizaciones, y luego me di cuenta que eso no era posible. Y sistemas complejos, y bueno, ahí cayó... Empezó la semillita. Luego, el libro que más me reventó la cabeza en ese sentido fueron los relatos cortos de Ryan Bradbury, porque, o sea, Bradbury en este sentido, para mí, la capacidad que tiene de crear un mundo en tres páginas, desarrollarlo y destrozarlo, es inigualable. Pero a la hora de leer, sobre todo, leo mucho ensayo. Y el primero que fue la historia del universo, la historia del tiempo de Stephen Hawking, que me cambió la manera de ver las cosas. Y sobre todo, Víctor Frankl... Ay, ¿cómo se llama el libro? Soy terrible para los títulos, me he olvidado del título. El hombre en busca del sentido. El hombre en busca del sentido, sí. Para mí, ese libro, para mí, pues me cambió la vida y me impactó mucho. ¿Sí? ¿Y buscaste tú un sentido? Sí, y mi sentido fue, pues eso, el conocimiento y el saber. Y luego que mi nombre de guerra en Internet vino de 1984, de Orwell, de Magonstein, de Manuel Goldstein. Y de ahí vino Goldie, porque mis amigas me llamaban Goldie y de ahí se quedó Goldie. O sea, esa es la historia de mi nombre. Esto está basado en 1984. Y es un libro que no he podido volver a leer. Es un libro que leí una vez, recuerdo. He visto, pues, la película, he visto todo. Pero no puedo volver a leerlo porque me dejó rota por dentro. Sí, hay libros que son buenísimos, te marcan, pero no puedes volver a ellos. ¿Y algún libro de no ficción? Por ejemplo, comentabas uno de Un elefante. ¡Ah! ¡Ostras! ¿Cómo me puedes olvidar de él? Claro, no pienses en Un elefante. Pero este es un ensayo sobre política, polarización y sobre frames, es verdad. Sí, sí. ¡Oh, gracias! ¿Te acuerdas de mis libros mejor que yo? Pues sí. No pienses en Un elefante, de Lakoff. Es el... Junto con pensar rápido, pensar despacio, que no lo he dicho porque es como muy típico ya y bueno... Pero luego es uno de los libros que menos gente se lee. ¡Ah, yo me lo he leído! He salido estadísticas y no me acuerdo cuánto era. Sí, ya... Entre un 5 y un 10% de la gente se lo acaba o menos. No me acuerdo exactamente. Pues es una pena porque el último capítulo, el del Homo economicus, es maravilloso. Es que el final es donde está la chicha. La gente se olvida de que pensar rápido, de pensar despacio, es una oda a la perfección del cerebro y con unos pequeños apuntes de nuestras imperfecciones. Pero cada día nos desenvolvemos por un mundo complejísimo, haciendo unos cálculos increíbles y sí, de vez en cuando tenemos algunos sesgos o algunas desviaciones, pero la eficiencia con la que trabajamos, la cantidad de información que procesamos, las generalizaciones que aplicamos correctamente, la memoria que tenemos de cómo todo funciona, de nuestras normas, es que es increíble. Es decir, hay gente que lo toma como ¡Ah, qué malo es el cerebro! Y es al revés. Estos solamente son los pequeños errores que hemos encontrado en un funcionamiento continuo que raya a la perfección. A ver, no es que la gente se olvide, sino que es un libro difícil, no es un libro fácil de acabarse. Sí, sí, sí. ¿Y de qué va el otro libro, el de No pienses un elefante? Pues Lakoff hace un análisis de los mensajes políticos. Él se concentra en republicanos y demócratas en Estados Unidos y sobre todo el mensaje más importante de ese libro es que tienes que pensar en marcos. Es decir, cada palabra activa marcos diferentes en una persona. Una persona que esté traumatizada, la palabra familia, si ha sido maltratado por su familia, la palabra familia le activará el marco del dolor de la pesadumbre, de la falta de confianza, de maltrato. En cambio, una persona que haya tenido un crecimiento feliz, la palabra familia le invocará sentimientos de amor, de comunidad, de colaboración, de cooperación, de ayuda. Entonces, hablar a nivel de mensaje político sin pensar en los marcos que se activan cuando utilizas un lenguaje es una manera muy limitada de trabajar y lo que Lakoff decía es que los conservadores en Estados Unidos habían redefinido las palabras, habían utilizado unas palabras que activaban unos marcos muy concretos y los demócratas en vez de contrarrestar con otros marcos que les beneficiaban más a ellos utilizaban las palabras clave de los republicanos. Es decir, cuando los republicanos hablan de familia hablan de un concepto de familia y los demócratas ya no pueden apoderarse de esa palabra. Cuando en vez de impuestos, por ejemplo, evasión fiscal, se habla de de ayuda fiscal, no, de ahogo fiscal por decirlo de alguna manera, los republicanos mandan las normas del juego, ponen el digamos que ponen el escenario de juego y los demócratas solamente pueden jugar dentro de ese escenario. Entonces, Lakoff avisaba a los demócratas, este es un libro muy partidista, Lakoff avisaba a los demócratas de que no tenían que utilizar el lenguaje de los conservadores, los marcos de los conservadores, porque en el momento, aunque fuese para contrarrestar una idea, estás utilizando su marco. Entonces, el cerebro no piensa en negativos, el cerebro no piensa en no pienses en un elefante, si no piensas en un elefante ya has pensado en un elefante, el cerebro no entiende negativos, tú tienes que decirle en qué pensar, dices, piensa en un hipopótamo y entonces tu cerebro pensará en un hipopótamo no en un elefante, entonces, negar el marco del contrario no se hace con una negación, para negar el marco del contrario tienes que generar un relato nuevo y un significante nuevo y para mí eso pues me voló la cabeza, sí, es una de las cosas más interesantes de comunicación política que ha habido y fue lo que dio pie a Podemos, por ejemplo, que fue su mayor intelectual de referencia. Y también hay otro libro que te gustó muchísimo, El sutil arte, de que casi todo te importa una mierda, que tenemos un episodio incluso en el podcast. Sí, ese libro es una maravilla, es uno de los que sí, podría decir que es una frase, pero a mí ese libro me gustó muchísimo y creo que se merece ser un bestseller y creo que es importante, o sea, el mensaje central de que hay que elegir qué cosas te importan y qué cosas no te importan, a mí me gustó muchísimo porque me ayudó a liberarme de muchas etiquetas, es decir, las etiquetas ideológicas están bien para definirte, pero acaban siendo una cajita en la que te metes y unos límites en los que si algo contradice tu visión del mundo de esa ideología antes reniegas la realidad del mundo que renegar de esa etiqueta. Entonces, yo me he desprendido de muchísimas etiquetas en mi vida y dejo algunas porque son más o menos, o sea, explican rápidamente algunas cosas, pero cada vez me gustan menos porque igual que los marcos cada uno se activa de manera diferente, una etiqueta que para mí tiene un significado para ti puede tener otro. Entonces, no siempre son herramientas tan útiles para simplificar la realidad y suelen ser cosas a las que la gente se agarra muchísimo y cuando una etiqueta se convierte en parte de tu identidad, una crítica a una idea se convierte en una crítica a ti como persona y para mí las ideas son una cosa y las personas son otra y creo que es súper importante no aferrarse demasiado a las etiquetas y el sutil arte de que nada te importa una mierda, eso fue maravilloso para eso. Sí, además te lo puedes enfocar a uno mismo, nos ponemos etiquetas todo el rato y así nos limitamos. Totalmente, yo era una persona que no le gustaba hacer ejercicio y esa etiqueta era la que me estaba machacando cada día. En el momento que me he compartido una persona que hace ejercicio y ya no lo tengo que poner ni en la lista de año nuevo ni nada, simplemente lo hago y punto. Sí, como mucho ponerte la etiqueta a ti mismo que te vayan bien, ¿no? Sí, exacto. Y también hay otro libro que te gustó muchísimo y es El animal social, que este no me lo he leído, ¿de qué va? Pues este es una pena de libro porque igual que le pasa a Kahneman, muchos de los estudios de este libro están siendo no replicados por la psicología. El animal social es un libro sobre psicología social que, bueno, presenta varios estudios sobre el comportamiento social de los seres humanos. El problema que tiene son estudios con poca potencia, estudios muy poco replicables y las conclusiones que saca, pues, no voy a decir que son conclusiones apresuradas, pero son conclusiones que a lo mejor no son del todo correctas. De todas maneras, a mí me sirvió muchísimo porque, bueno, el caso es que yo estaba, cuando estaba estudiando ciencias políticas, teníamos una asignatura sobre comportamiento político y algunas de las cosas que se comentaban en la clase de cómo las personas eligen sus preferencias, cómo votan, en qué se basan para tal, eran algunas preguntas que ya estaban contestadas por la psicología. Entonces, yo estaba leyendo este libro del animal social sobre, pues, el racismo, sobre temas de cómo se hace la obediencia, la adhesión al grupo, experimentos sobre el comportamiento de los seres humanos y, sin embargo, en ciencias políticas veía que en alguna asignatura alguien decía es que no sabemos cómo el ser humano se comporta así y, claro, cuando vi esta falta de comunicación entre disciplinas y cuando vi pues la cantidad de esfuerzos duplicados para llegar a las mismas, que está bien, está bien duplicar esfuerzos para llegar a las mismas conclusiones, claro que sí, pero no apoyarte en lo que ya está hecho me parecía una limitación. Entonces, el animal social ya no solo me gustó porque, pues, eso, da, algunas respuestas al comportamiento social del ser humano sino que además me sirvió para decir oye, esto me está aportando muchísimo en la carrera que estoy estudiando y me sirvió, ya leía libros de psicología antes de ese libro pero a partir de ese libro creo que el género que más he leído son libros de psicología precisamente por la cantidad de información que no estaba disponible en las carreras que estaba estudiando y que me beneficiaban muchísimo para entender mejor las cosas diseñar mejores políticas evaluar mejor las políticas generar mejores campañas de concienciación mejores campañas de prevención de salud pública etc. Muy bien pues si quieres lo dejamos aquí falta la pregunta clásica aquí en Nominas para venir pero ya me has dicho fuera de micros que no sabes si esa persona aceptará porque está muy liada y tal no quieres comprometerla así que no vamos a hacer la pregunta la gente se va a quedar con las ganas pero bueno muchas gracias por haber vuelto al podcast y sobre todo por haberte atrevido me dijiste que sí cuando te lo propuse súper rápido pero luego siempre estaban esas dudas si te atreverías estuve a punto de cancelar ayer y lo sabes sí sí y antes de ayer también antes de ayer también hasta la próxima hasta la próxima no hace falta que corriendo toméis notas de todos los libros que ha comentado porque ya lo he hecho yo y lo he dejado las notas del episodio de hecho siempre lo hago también he dejado el enlace al calzado que utilizo yo para practicar empezar a practicar el barefoot o también he dejado pues el el premium el enlace para poder acceder donde ahí hablamos de muchísimas otras cosas porque Gemma es una mente inquieta un culo inquieto le gusta aprender de muchísimos temas no sólo de salud y ahí pues la paradoja de igualdad el feminismo de trabajo versus el de pancarta que comenta que también me pareció brutal la diferencia o lo que comenta mejor dicho pero sin más hasta la próxima